Saludo, muchas gracias Aracelis, así es, a continuación presentamos los hechos que han sido noticias desde la República Dominicana. Veamos. A golpes y empujones fue recibido el defensor del pueblo en la República Dominicana, Pablo Ulloa, y algunos de sus colaboradores y varios miembros de la prensa, por agentes del tránsito tras acudir a realizar una inspección a un almacén de vehículos y motores retenidos por la entidad del tránsito terrestre, mientras los encargados de la unidad lo atacaron a palos y trompadas, luego de que el defensor del pueblo habría recibido denuncias de corrupción en el lugar, donde presuntamente desmantelan los vehículos retenidos en violación a las normas. Ante esta situación, el funcionario acudió ante la Procuradora General Miriam Germán, tras querellarse formalmente en la Fiscalía del Distrito contra varios agentes al ser agredido físicamente. Las fílmicas muestran cómo los agentes empujaban a los defensores y a los miembros de la prensa para evitar que realizaran la inspección, lo que evidencia irregularidades. Realmente es una vergüenza ver cómo la autoridad se desproporciona frente al ciudadano. Si eso es un órgano constitucional y una ley que confiere la atribución de inspección a este órgano defensor del pueblo, ¿qué será un ciudadano dominicano normal y cogiente? Imagínense el nivel de corrupción que existe ahí, que ellos se alteran por el simple hecho que llega una autoridad. Con eso nos recibió la directora, con un bastón extensible al defensor del pueblo, diciendo, no sacaron armas, solo estas. Lo demás fue golpes, rengones, nos maltrataron, nos dejaron en el ejercicio de las funciones constitucionales del defensor del pueblo. Tras el incidente, la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre informó que abrió una investigación en torno al caso y suspendió de sus funciones a la coronel encargada de la unidad de retención vehicular. Pasamos a otra noticia. Así es que el Gabinete de Turismo y Seguridad del Gobierno anunció la flexibilización del horario para restaurantes, bares, dicotecas, entre otros centros de diversión nocturnos, con el objetivo de seguir la recuperación de ese sector tras el impacto de la pandemia del COVID-19. El nuevo horario será de domingo a jueves hasta las 2 de la madrugada, mientras que viernes y sábado será hasta las 3. La información la dieron a conocer los ministros de Turismo y de Interior y Policía, David Collado y Jesús Vázquez Martínez, respectivamente, durante una rueda de prensa. La flexibilización en los horarios le permitirá un mayor dinamismo a estos negocios, los cuales debido a la pandemia vieron cerrar sus puertas, obligando además a despedir a miles de sus empleados. Pasamos a otra información en el ámbito económico y es que el Banco Central de la República Dominicana informó que las remesas que entraron al país el primer trimestre del año alcanzaron los 2.300 millones de dólares, montó que supera en 653 millones la cantidad recibida en igual periodo del 2019 previo al inicio de la pandemia. La entidad bancaria reveló además que solo al cierre del mes de marzo, la recepción de remesas alcanzaron 888.1 millones de dólares de entre otros países como España, Italia y otras naciones que alberga un gran número de la diáspora dominicana. Ha sido estas las noticias presentadas desde la República Dominicana. Yo soy Jesús Comilo para América al Día. Placer informarles.